¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por fines viernes. ¡Sí! Bienvenidos a todos en sus casas, en su oficina, en el lugar de trabajo, de donde nos estén sintonizando. Debo decir que hoy, hoy es el último día que tengo con mi compañerito. Sí, el lunes vuelve el Ronald. ¿Cómo estáis, Cristiancito? Muy buenas tardes, bien, Jimenita. Ya viernes. ¿Estás triste? Sí, un poquito. Voy a extrañarlo, voy a extrañarlo. Yo quiero saber qué te pareció esta experiencia. Oye, fue muy bonita, muy bonita la experiencia, la oportunidad también de estar aquí y compartir con la gente, que es muy importante. Ahí tuvimos buenos días conversando de cosas que nos pasaron, qué pasó, también cosas paranormales. Estuvimos también recordando un poco con el antiguo Wynn. También ayer hablábamos las cosas que queríamos para Wynn, así que fue unas dos semanas, se me pasaron volando. Se me pasaron volando. La ropa ahí afuera, la muni también, que hubo. Pero debo decirles que ayer se llevó toda la ropita. Sí, ayer ya me llevé todo, así que desde el lunes partimos excelente. Ah, muy bien. Oye, como estos días hemos hecho la consulta al público, la pregunta del día de hoy es... ¿Cuál? Sí, ¿cuál es su mejor chiva cuando uno llega atrasado a la pega? Claro, o cuál ha sido la mejor chiva que metieron ahí y le dijeron al jefe cuando iban atrasado. Nos falta el, no sé, se me pinchó la rueda. Yo, según así como que tuve que ir a las cuatro de la mañana al aeropuerto. Ah, puede ser. Y por eso llegué tarde. Por eso llegué tarde. Sí. Ah, llegaba tarde. Poco común, pero igual. Claro, me caí en moto. Me caí en moto, nos dicen por ahí, sí. Mientras no se caiga el frasco, todo bien, ¿eh? Claro, ahí ya es más peligroso, que ahí ya llega o no llega. Exacto. ¿Cuál más puede ser? Me amanecí con el cabrón chico. Estaba con fiebre, con vómito, entonces... ¿Lloró mucho o no...? Sí. ¿Lloró mucho o no puede dormir? No llegó la señora que lo cuidaba. Claro. ¿Qué más? Son varias de las que vamos a ir comentando. La gente que nos vaya comentando cuál es la mejor chiva que ustedes pusieron. No, quizás a veces para llegar tarde al trabajo también. Aquí una otra chiva, el que llegó tarde a la casa. Puede ser. Ahí tenemos varias. Yo tengo una chiva. Así como, hay que cambiar muebles de la oficina. Ah, ya. Sí, puede ser una buena chiva, ¿sí o no? Puede ser, puede ser. Oye, contarles además que hoy día es el último día para que nos envíen su chiste de audio y se puedan ganar dos entradas dobles para ir a ver cualquier película en 4D. Sí, en 4D. 4D ahí, la experiencia ahí con viento. Si hay agua, te tiran agua. Si hay peleas, combo en la espalda. Si es una película así como antigua o del desierto, te llega el polvo. La arena, la misma arena, el polvo llega ahí con todo. Bueno, te llega la arena si está en una película del desierto. Sí. Sigue ahí, anímense. Está participando la Claudia Huerta, el Wilmer y la Luisa Andrea. Ya los tengo ahí en la tómbola del cine. 2 y cuarto, 2.20, vamos a hacer el sorteo para que estén atentos. Oye, tienen que estar mirando, ¿no? Sí. Porque si no, no están mirando. Sí. Perdieron nomás. Perdieron. Y si no hay ninguno de los que están ahí en el sorteo, los tiramos para la otra semana. Para la otra semana quedan ahí guardaditas. ¿Puede ser dos para ti, dos para mí? Puede ser, puede ser. Podría ser, ah. No, he ido hace tiempo, no voy al cine a ver, a entrar, o sea, películas en 4D aquí. Creo que la última vez que fui a ver fue la del tiburón. ¡Oh, my God! Yo fui a ver Jurassic World. Ya, bueno. No me acuerdo cuál de las dos, pero sí fui en 4D. Oye, recordarles también que el flamante ganador de la chorrillana y el picture de dos litros de la cabaña restaurant fue Felipe al enviarnos el primer audio de chistes. El vino, vino, el vino más malo, dijo. El vino más malo. ¿Cuál era el vino más malo? Vino mi suegra. Vino mi suegra. Este vino, ¿a alguno no le gusta? No, hay otros que agradecen cuando va la suegra. Yo conozco a una que llega la suegra y así pasa la guagua. Tome, hágase cargo. Al tiro. Y automáticamente, cuando ya viene entrando, se prepara para... Para el lanzamiento. Ahí está. Suegra, ¿a qué hora llega? ¿Ya a qué hora llega? Porque siempre llega a las 2 de la tarde. Pues son las 3 y media y todavía no llega. Pues entonces ahí como que nos empezamos a poner nerviosos. Se empieza a preocupar. Sí. Oye, tenemos mucha información además para darle para talleres, para hacer cositas ricas. Yo estoy viendo que hay unas cosas hasta para el Día de la Madre. Nos fuimos de aquí para el futuro, al tiro. Para el Día de la Madre también tenemos también lo que... Y ahora lo que se viene el próximo mes que es la Pascua, los huevitos. Pascua de resurrección. O sea, la resurrección y el huevito de Pascua. Oye, ¿a ti te gustan los huevitos de chocolate? ¿Los conejitos? Eh, sí. O más las conejitas. Las conejitas de chocolate. Oye, a mí me gusta, no voy a hacer alusión a la marca, pero hay un huevo así de grande que viene relleno así con puro chubi o cositos así ricos. Bueno, los niños disfrutan... Sí. Esa. No, pues no son huecos porque vienen relleno con chubis. No, bueno, igual dije una marca, pero vienen con M y M. Sí, lo voy a decir. M y M. Así que tenemos este taller ya de la Pascua de resurrección. Ya, ¿qué otro taller más tenemos? Y el especial del día, torta del día de la... Tortas del día de la madre. Día de la madre. A mí me encantan las tortes. ¿Usted sabía que yo sé hacer tortas? ¿Tú sabes hacer tortas? Sí. ¿Tortas de curicó o tortas de abril? No, torta, torta. ¿Qué torta sabe hacer? ¿Cuál era? Manjar nuez. Manjar nuez. ¿Y el bizcocho lo compras hecho o lo haces tú? No, lo hago yo también. ¿Y te queda esponjocito? Esponjocito me queda ahí. ¿Y alto? No, alto, alto. Si no, si tengo mis cositas ahí, le pego también a la cocina. Ah, tenés tus dotes. Tuchi también, de repente. Así que tengo mis cositas. Anita, ¿cuándo nos vas a invitar a tu casa? Hay que decirlo. Con respeto, ¿eh? Con respeto, sí. Tenemos los afiches ahí de la información que estamos dando. Mira. También, muy importante. Se pueden contactar ahí a ese WhatsApp que sale ahí, que es más 569-7624-7594. Deben enviar su nombre, dirección, teléfono, en qué consultorio se atienden. Y yo les voy a estar respondiendo. Por lo general, respondo los WhatsApp en la tardecita. Así que no se desesperen si escriben muy temprano en la mañana. Esta es una campaña que vamos a tener todo el año. Ya así que no se desesperen que se van a caotar los cupos. No, señor. Tenemos la campaña de aquí a diciembre. Muy buena iniciativa ahí. Eso del cáncer. Muy buena. Oye, lo mismo pasa con el cáncer de mamá. También la campaña es todo el año. Así que, porque me ha hablado harta gente que tiene los 49. Entonces, yo les digo, cuando cumplan los 49, hábleme y yo la inscribo. Porque es hasta diciembre también nuestra campaña. Así que, aplausos para todo el equipo de salud. Que buenísima campaña se están mandando. Súper importante detectar a tiempo el cáncer de mamá y el cérvico uterino. Ahí estamos de lo que está hablando usted, Cristian. Ahí están los talleres especiales. Esta Choletería Pascua Resurrección. El curso 1, el lunes 4. Espera a ver, espera a ver. ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Resurrección. Ahí está, ahí está. Ya. El curso 1, el lunes 4 y martes 5 de abril. Desde las 15 hasta las 18 horas. Curso 2, lunes 11, martes 12 de abril. De 15 a 18 horas. Ahí, oye, va a estar entretenido ese curso. Hasta yo iría. Podría ser, ¿ah? Si me gustan hacer las cositas dulces a mí, iría. Y tenemos especial de tortas, Día de la Madre, 18 y 19 de abril. De las 3 de la tarde hasta las 6. Curso intensivo, ¿ah? Sigue ahí para que vengan a dudas o consultas al más 569-9334-9637. Oye, muy importante tener residencia en la comuna de Wynn y ser mayor de 18 años. Oye, si no tienen registro social de hogares, les sirve un certificado de residencia. Y para lo que es mamografía y el Papa Nicolau, el requisito más importante es que deben estar inscritas en algún centro de salud familiar. Sefan, Posta, todas esas cositas que tenemos acá, son nueve en total. Aprendí que son nueve. Entre Posta, Sefan, Secoff, son nueve. Son nueve. Sí. Mira, qué buena información la que tenemos acá en el programa. Oye, tenemos la campaña Influenza 2022 en Wynn. Buenísimo. El día viernes, Centro Cultural de Wynn aquí en Manuel Món con Cóndel. Sefan de Maipo. También tenemos la iglesia de Alto Jaüel, el templo de Wynn, el que está arribita, ¿cierto? Sí, sí. Alto Jaüel, de 8 y media a 2 y media y de 14 a 15 horas. En el Secoff del nuevo Wynn. También tenemos ahí el Secoff, doctor Ramón Galindo, desde las 9 a 13 horas. Linderos, SS, sí. También tenemos la posta de Biluco y la de Valdivia de Paine de 9 a 13 horas. Y la posta de los morros que está ahí en Posta del Recurso, arribita también, 9 y media a 13 horas. Así que ahí, para que vayan a ponerse su vacuna de la Influenza. Ya comenzó la campaña, ya estamos ya con la campaña de la Influenza. Es muy bueno, es para los niños que a veces van a tenerlos listos para el invierno que se viene. De todas maneras. Oye, por lo que yo leí, dice que es para todas las embarazadas. Ahí tenemos, es lo mismo, ya. Así que ahí, bien informado, bien informado. Sabéis que también tenemos otra información, no sé si usted la tiene ahí arriba, del pre-universitario. Para todos los chiquillos que ya están haciendo cuarto medio, que al final, las clases online, para quien quiso aprender, le sirvieron. Para los que no, de primero medio que estuvieron cuando empezó la pandemia, que ahora están en tercero medio, no aprendieron nada. Oye, fueron dos años que estuvieron ahí en la casa con el computador. Algunos quizás ni pescaron, pero otros sí. Y imagínate los niños que, a primero básico, ocho días estuvieron en clase, en primero básico, cuando recién comenzó la pandemia. Y ahora cuando ingresaron, estaban en tercero básico. O sea, con otras normas, otros profesores. Y ellos yo creo que no se dieron ni cuenta. De que hoy estaba en primero cuando empezó esto, y era tercero básico y ya tenían que ir al colegio, ya empezar las clases presenciales y ellos no se dieron ni cuenta. Nada. Entonces, ¿por qué me he tirado ocupado así como, ah, cuál es la peor, no, la mejor chiva que has echado por llegar tarde a tu trabajo? Ahí, escríbenos y coméntanos, ¿ah? Ahí tenemos algunos... Usted, Jorgito, ¿cuál ha sido la mejor chiva que ha inventado por llegar tarde a su trabajo? Siempre llega la hora. Siempre llega la hora, Jorgito. Él no tiene necesidad de inventar. Ah, usted llega tarde, pero no inventa nada. Ah, con el taco. Perfecto. Está con un taco. También es buena esa chiva. ¿Y a qué hora entra usted? A las ocho y media. ¿Y a qué hora sale de su casa? A las ocho. Si saliera un poquito antes, llegaría la hora. Oye, que hay que ver el taco también. Si está en un taco de 10 centímetros o un taco de... ¡Ah! Oye, Consuelo Martínez nos dice, buenas tardes, familia. Bien somos todos. Les deseo una linda tarde y buen fin de semana. Muchas gracias. Tenemos un experto en chiva. A ver. ¿Qué chiva tiene hoy día? Espírate, no son chivas. Ya lo quisiera ver usted en el pellejo mío de lo que pasé anoche. ¿Ah, sí? Es lo que le queda de pellejo. Mira, decíme si no fue un chiva. Lo que pasa es que me acosté tarde, espira, porque tuve una reunión con los cabros del club del barrio. Estamos en crisis. Nos quieren embargar las camisetas. Hay una crisis total en los clubes del barrio. Y me acosté tarde, solucionando el problema. Y como a las 5 de la mañana, desperté, me levanto y no veía nada. Estaba absolutamente ciego. ¿No? Traté de encender la lámpara del velador y tampoco. Comencé a caminar de tumbo en tumbo con una protagonista de teleseries. Preocupado de no ponerme de pantalones la camisa. Y de no ponerme la camisa de pantalón. Y caminaba, firmaba las murallas. Y de repente la luz de la sabiduría se puso acá. Y me di cuenta y comprendí cuál había sido mi problema. ¿Cuál era? Se me había olvidado abrir los ojos. Un día por la vez llegaba tarde, pero la noche fue un cumpleaños. Cuando vino el cumpleaños, antes no había. Puede pasar, puede pasar. El canitro tenía, pero, más grupos que un banco de sangre, ¿sí? Oye, pero lo más flight que puede ser es que les van a embargar las camisetas, ¿sí o no? Sabes que nos tuvimos que quedar hasta las 5 de la mañana porque no iban a embargar las camisetas. Y no nos podíamos ir porque teníamos que estar ahí. Teníamos que planificar cómo lo íbamos a hacer para pagar la plata para que no nos embargaran las camisetas. Oye, buenas, buenas esas chivas. Lo voy a anotar ahí. ¿Qué puede servir hoy? No sé si nos estarán viendo desde la casa. Oye, teníamos otro mensajito que no alcanzamos a leer. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Entonces, no se nos escuchó nada de lo que dijimos. Hola. Ah, todavía no. Muy buenas todas. ¿De verdad? Toda la información que dimos de la mamografía, los papas. No, no, sí se escuchó. No, ahora, ahora, fueron unos minutos sin audio. Ya, y lo del canitro salió. Ah, perfecto. Justo estábamos ahí para hablar luego. Oye, Pamela Sepúlveda Lillo dice, saludos, chiquillos. Muy bueno el programa desde acá, de la laguna de Aculeo. Mira, desde Aculeo, ahí saludamos a Pamela, mi prima. Mi prima le manda saludos ahí desde la laguna de Aculeo. Muy lindo allá donde viven ellos. Me gusta. Oye, pero antes era más lindo cuando la laguna tenía agua. Claro. Ir para allá, el campo, estar ahí. Muy rico. Fátima Redondo nos escribe, hola, chicos, ¿cómo están? Que tengan una buena, buenas tardes, yo creo, buen fin de semana, por haber sido. También le mandamos un saludo a Fátima. Saludos para ti. Jennifer Calvo nos dice, hola, hola, hola. Oye, chiquillos, ustedes son re buenas para mandar chistes ahí en el grupo del WhatsApp. Empieza un audio para que participen por las entradas de 4D. Oye, Perfume Tf Store nos pone, saludos, chicos. Saludamos ahí a los amigos de Perfume Tf Store. Oye, gran colaborador es nuestro, ¿ah? Sí, sí, sí. Aplausos para Tf Store, que siempre nos está colaborando. Así que, bien. Oye, Claudia Huerta, si estás conectada, por favor, envía un WhatsApp. Me están diciendo por interno. Que creo que te quieren invitar a salir. No, mentira. Ah. ¿Quién será? No sé quién será, pero... Oye, la cota dice, tengo reunión. Ah, vaya, la chiva de... Va a llegar, va a salir de la casa. Claro. Tengo reunión. ¿De qué, vos? Tiene que... Reunión. Marina Navarro. ¿Qué nos cuentan a Marina Navarro o Cristiancito? Marina nos pone, hola, chicos. Les mando mis chistes para el concurso de la entrada al cine. Un señor... Ah, pero no, pues tiene que mandarlo en audio. Marina, ahí que nos envíe el audio, con él lo mismo. Chuta. Que nos llame, entonces. Que nos llame, aquí la mando, en vivo y en directo, que nos cuente el chiste. Sí. Con un... ¿Cómo se llama? Un mano libre. Que nos comente. Si puede, tiene un mano libre ahí. Que nos mande el chiste. Ya. Porque la gracia es que lo envíen, pues sí, ese era el audio. Felipe Berridos dice, ando... Ya, no, chao. Ah, es la chiva. Claro, la chiva, ¿no? Si es la chiva. Ando con el estómago malito. Cualquier paso en falso y se puede arruinar todo. Oye, me dicen por interno que tenemos más chivas. ¿Sabéis de quién? ¿De quién? Del canitro. A ver. Ahí tenemos la cota. Pone, es que somos muy cochinas con los chistes, pero unos suavecitos que se puedan contar. Un aparejito, sí. Ya, vamos. Este era bueno con las chivas. La noche fue un cumpleaños, y cuando terminó el cumpleaños, antes nos habían dado una torta con sorpresa. La sorpresa me dio una caluga. Yo no como dulce de espina. Me lo guardé aquí, tomo el taxi, y me impresionó ver el físico del taxista. Del cadito, chiquitito, como peñita, más chico incluso. Y el tipo viene, yo me acordé de la caluga, le digo dónde vivía, y abro el dulce, hago sonar el papel, y me dice, señor, no se puede fumar en el auto. Si no estoy fumando, señor, le dice, estoy abriendo un paquete de calugas. No, señor, es que no puede fumar. Y yo le digo, pero perdón, ¿por qué no puede fumar si quise en el auto? Perdón, me dice, lo que pasa es que yo soy deportista, soy karateka, soy tercer dante, puedo hacer una exhibición a fin de mes, así que no puede, no puede fumar. Sí, no, si no estoy fumando. Bueno, ¿y por qué? Y te digo yo, bueno, porque no puedo fumar si yo soy deportista, y tengo odio al cigarrillo. Yo no daba una chaucha para este tipo que era pequeñito, pequeñito, pequeñito. En eso pasa una micro, y lo pasa rozando el auto. No te puedo creer. Y el chofer avanza con el taxi, baja el vidrio y le dice, por favor, señor, tiene toda la calle para manejar y se viene encima a mí. ¡Cállate, desgraciado! Al carateca me dice, ¿se da cuenta de la agresividad, señor? Así estamos viviendo, agresivos, agresivos. ¿Qué horror? No estábamos terminando eso cuando el micro le pega el choque al auto. ¿No? Y el carateca nos daba una chaucha para él, yo, pequeñito, pequeñito, flaquito, se pone así, me dice, me rompió el auto. Dos minutos y arregla el asunto. Se baja por este lado, yo también me bajé, bueno, me podía ver desde el espectáculo, nos daba una chaucha para ese individuo. Se baja también el chofer de micro, por un fiel o la mano. ¡Ay, Dios mío! El carateca le dice, un momento, señor, no le está diciendo, un momento, señor, le llega un fierrazo en la cabeza al carateca. Y le rompe la oreja. Y yo quedo así, toda la gente así, y el carateca se da vuelta y hace... ¡Chau entero! ¡Yay! Se da vuelta, le llega el chofer de paso y le turdió, así que me viene a pie, espirá. Me viene a pie en la oficina a trabajar. Llegado tarde. Excelente. Oye, yo... Yo pensé que el remate iba a ser que el chiquitito la había sacado la contumedia y el del amigo. No se pudo venir porque ahí... Se tuvo que venir caminando, por eso llegó tarde. Bueno, la voy a anotar también esa, ¿sabes qué? Tuve un problema ahí con un micro. Usted, Sergio, ¿cuál ha sido la mejor chiva que ha echado cuando llega tarde? A ver, diga una al aire. Una, a ver. Ya, pues diga una al aire, pues. ¿A qué se quedó dormido? La típica me quedó dormido. Rafita, ¿usted? Rafita, ¿eh? Ay, qué chica nos va a salir. Rafita. O la típica, no me sonó la alarma. O no vino, no vino hoy día el Rafita. Gracias. Ya, pero dígame, ¿cuál es su mejor chiva por llegar tarde? Que no le plancharon la ropa. No le plancharon la ropa, no estaba... Sí, buena chiva, ¿sí? No, porque llegáis arrugados, pero llegáis a la hora igual. Oye, los invitamos a que participen por estas entradas dobles al cine en 4DX. Así que todavía tienen tiempo para participar. ¿A qué hora empezamos el concurso, Jimenita? ¿A las 3.20? 3.20 comenzamos el concurso. Así que todavía tienen tiempo para mandar el chistecito para ganarse estas entradas 4DX. No son las entradas normales, estas son con todo. Son así como lo más VIP de lo VIP de lo VIP de lo VIP. Si las otras entradas comunes eran VIP, estas son súper, hiper, hiper, hiper VIP. Claro, las otras eran 3D, estas son en 4D. Y aparte también hay películas que son 3D, así que con todo. Con todo, si no, ¿para qué? Por supuesto. Oye, recordémosle a la gente que la chorrillana y el pitcher de 2 litros que teníamos para regalar también hoy día, se lo ganó Felipe, que fue el que se animó a mandar el primer audio con chiste. Así que ahí aplausos para el Felipito. Felipito se quedó con tarjeta amarilla, pero se la llevó. Felipito, tienes hasta el miércoles para cobrar tu premio, ¿eh? Si no, cooperaste. No, tenés que comer nosotros la chorrillana con él. Ay, no faltará, no faltará quien vaya, quien vaya, quien vaya. Tenemos más chivas. Aprovechando de las chivas, vamos a ver. No se escucha. No crees. Llega los sofia rasos y la turdió, así que me viene a pie, espina. No, 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 no. He llegado tarde porque hoy día he acompañado a Peñita a su última morada. No te puedo creer. ¿Pero qué está diciendo usted a su última morada? ¿No sabía que Peñita se había muerto? No, si no se ha muerto, vivía en Vivaceta y se cambió para Conchalí. Quedó entre medio de Manolo Palma y está Lo Reyes. ¿Qué excusa tenía, a ver? Es que... Oye, era muy bueno el Happening con Jala, la sección de la oficina, de verdad. El canitró tenía así, pero ¡pum! ¿Para qué te cuento? Ahí tenemos a la Marina. A ver. Hola, este es Peñita, que estaba un curadito en la playa y gritaba, ¡Ballena, la ballena, ballena! Y todos salieron arrancando. Llega el policía y le dice, señor, ¿qué pasa? Y el curadito le dice, es que se me cayeron unas cervezas al agua y una ballena. ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Aplausos ahí para la Marina, que está participando con las entraditas! La anotamos ahí y se va a la tómbola. Se va directo a la tómbola. La tómbola del cine. La tómbola del cine el día de hoy. Vamos a poner la tómbola aquí arribita. Y ahí está la Marina. Participando ahí. Participando. Con el chiste. Bueno, ¿viste que así se podía? Sí, pues. ¿Tienen todavía tiempo? ¿Tienen tiempo? ¿Les quieren 15 minutitos? 15 minutitos para mandar los chistecitos. Así que... Yo te voy a contar un chiste. ¿Cuál es el animal? ¿Cuál es el animal que no se puede sentar? ¿El animal que no se puede sentar? Sí. ¿Sabe o no sabe? No, no sé quién. La chinchilla. La chinchilla. Chinchilla. No se puede sentar porque chinchilla. Gracias. Gracias. Blanquito, 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 suavecito, parejito, pal horario. Mira, ahí tenían un chiste súper fácil y lo podían haber enviado por audio. ¿Ven? Y estaban participando por la entradita. ¿Dijimos cuál era el pez más seguro? Sí. ¿Sí? Sí, lo dije yo. El otro no lo se puede decir. Ah. El pez más ordinaria, no se puede decir. No, ese no. ¿Qué pez? ¿Cuál es el pez que hace chinchilla? ¿Alguien sabe? ¿Usted sabe cuál es el pez que hace chinchilla? No. ¿El pez frito? A ver, remata primero. ¿Cuál es el pez que llega de los últimos? ¿Cuál es ese, Jimenita? ¿Qué le hace así? Sí. ¡El delfín! El delfín. El delfín. Oye, a propósito de pasito. El Chris tiene una deuda con nosotros. Sí. Y se hace loco más encima. ¿Qué? Usted dijo, el primer día que inició, dijo, el último día me mandó un baile de águila. Jimen, ¿el Christian va a bailar hoy día? Ah, mira. ¿Por qué tiene permiso? Porque tiene permiso. Porque tiene, ¿viste? Tengo permiso. ¿Viste, viste, viste? Ahí al último, cuando ya estemos... Después del sorteo. Después del sorteo, ahí de arriba, que van poniendo estilo de música, yo los voy a ir bailando. Ya, pero, ¿con ojito abierto o ojito cerrado? No, ojito abierto. Ojito abierto. Sí. Ya, perfecto. Solito lo dijo, yo no lo presioné. Último día, último día, nadie se enoja. Aquí en el programa, esperemos que en otro lado tampoco, ¿eh? Ah, la cara. Oye, te nos llegaron más chivas. Llegaron más chivas, vamos a revisar si tenemos... Ya lo dijimos, por Rafita, el pan más seguro, sí. El más ordinario, ese no se puede decir. No, 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 ese no, no, ese no, ese no lo... A ver, dale el remate. ¡Oh! No, 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 no voy a decir eso. No, no, no. No se puede decir. Oye, mira, eh... ¡Están en vivo! La Guadalupe dice, tiene que bailar. Sí. ¡Sí! Tiene que bailar. Oye, la chiva de la Guadalupe dice que no pasaba la micro. Es trípica esa, sí. O sea, no alcancé a tomar la micro. Puede ser una de las chivas, ¿eh? Sí, puede ser. La Cota había dicho que tengo reunión. Se le pinchó el arroz al metro. La Jennifer Calvio dice, ni hablar de suegra. Ah, ¿qué pasó ahí? No sé. Oye, Ana Rosa Calderón nos pone, hola, hola, linda, tarde para ti, Jimé, y al guapetón y a todos los del panel. Saludamos a Ana Rosa, le mandamos muchos cariñitos. Yo creo que le tenéis que hacer así como hacer... Eso. Oye, la Guadalupe nos cosa y dice, hola, mis bellos, ¿cómo están? Aquí estamos, Guadalupe, ya despidiendo el día de hoy al Cristian. Y esperando un gran fin de semana. Que se den un gran fin de semana, pero... ¿Cómo? Eh, Jasna. Hola, hola, yo le envié un chiste el otro día y no salió al aire. Pero, ¿eres tú, Jasna? Porque salió de tu... No. ¿La tenemos a notar? No, no, no la tengo. ¡Gracias! ¿Lo podemos escuchar de nuevo? ¡Gracias! ¿Lo tenemos por ahí? Yo no me acuerdo el... Ya, no, no, no me acuerdo. Sí me acuerdo que el Felipe estaba mandando los audios del celular de la Jasna, porque tenía malo su teléfono. Estaba malo. Estaba malo. Hola, hola, Jasna Torres por acá. A ver. Quiero contar un chiste que me lo sé como de los 10 años, el único. Y es súper fome. Pero había una vez una señora que tenía un perrito que se llamaba Potito, y se subió la micro y se le quedó el podo abajo. No, 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 yo creo que lo escucharon ustedes, así. Uy, uy, bueno, chiste, Jasna, también está participando por las entraditas. Esto quieren hacerla completa, así, el Felipe, la chorrillana y el picture, y después al cine o después del cine para... Claro, para pasar ahí a la... Felipe, ¿se te ha quedado alguna vez abajo de la micro, Jasna? No, no voy a repetir lo que me están diciendo. Ya, Jasna, a la tómbola del cine. A la tómbola. Ya, no, 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 ya. ¿Hay algún audio más de chiste, Rafita? Tenemos la... Marina nos pone la chiva voy y vuelvo. Conozco a varios que hacen esa chiva. Sí, voy y vuelvo. El voy y vuelvo. Danae nos escribe, hello, ¿de qué hablan? Estamos hablando el día de hoy de la chiva. ¿Cuál es la mejor chiva que ha inventado para cuando llegó tarde al trabajo? O cuando llega tarde a la casa. A la casa. Hora o tarde. O nos puedes enviar un audio con un chiste, suavecito, sanito, que la Danae de repente se nos descuadra. Sí, se nos descuadra también. Y te puedes ganar dos entradas dobles para ir al cine en 4DX. A la película que tú quieras. ¿Llegó más chivas? Sigamos, po. Más chivas. ¿Qué excusa tenía, eh? ¿Qué? La verdad es que no me va a creer, ¿qué? No, no le voy a creer. Por supuesto, ¿cómo le voy a creer? ¿Cuál excusa? Dígame, pues. Es como triste. No, este... Por libro se la sabía. No es para tanto, no es para tanto, hijo. No está bien, algo mal no me lo había pasado, faltar 15 días. ¿Qué pasó, eh? Cuéntale, papito. Yo perdí un familiar querido, hijo. Ah, esa la tiene. ¿A quién? A mi primo. ¿A quién, hijo? Lupense. ¿Pero, Lupense? No, 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 no. Es que me echa cota, pues. Si Lupense lo mató hace 25 días, ¿o qué, pues? Se ha matado dos veces ya, pues, Lupense. Es que está el tabudo, hijo. No, no, no. No, no, no. No, no, estoy calificado. Tengo que echarlo. Es que eso no es excusa, pues, hombre. ¿Ah? ¿Lo voy a echar, hijo? ¿Lo voy a echar? ¿Lo voy a echar? ¿Usted qué medida puede tomar? Algo grave tiene que haberle pasado para no venir 15 días. Cuénteme, cuéntame. ¿15 días no vino? Tres veces a su mamá, cuatro veces a su papá, cinco veces al cuñado. Ahora Lupense lo ha matado dos veces. Ha tenido guagua tres veces en el año. Su señora, como no es posible, ¿verdad? Sí, una masacre. Sí, una masacre, claro. Un patito, un patito, un patito, un patito, un patito, un patito, fresco. Ah, que a nosotros no, este es inaguantable. Ahora lo único, lo último que le falta a usted es ir al casamiento de su tatarabuela. ¡Váyase aquí! ¡Váyase aquí! ¡Váyase aquí! Oh, pues. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Yo tengo la solución, jefe. Ajá. ¡Échelo! ¿Qué? ¡Échense. Eso es. Eso es. ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! Tráiganme inmediatamente a Canitro para acá. Voy a pedir. Lo voy a pedir. Tráiganme, ¿dónde está? Es que Canitro no está, señor Sañarto. ¿Cómo, cómo? ¿No está? Alguien se abre ese. ¿No está? Dijo que iba al casamiento a su tatarabuela. Oye, yo creo que en todas las oficinas hay un Espinita, un Sañarto, un Canitro, una Gertrudis y la... ¿Cómo se llama la rubia? La Cotecita. En todas. Sí. Sí, nos faltan. Yo conozco varios Espinitas. ¿Sí? Y Canitro, buf. Varios. Buf, buf, buf. Es como que se pega la cuestión, es contagiosa, no sé. Puede ser o no. Oye, otra chiva que nos pone acá Marina, la chiva de el lunes empiezo la dieta. Ah, sí. Esa chiva. Y después en la mañana comiéndose un barro luco. Un barro luco ahí. Claro. Rico, rico de la cabaña al restaurante a partir de las nueve de la mañana. Sí, sí, sí. Una vez había un viejito, uno vendía huevos y el otro vendía tubo. Y el viejito de los huevos se cayó y el otro decía, buenos tubo, buenos tubo. ¿Quién es? ¿Quién nos mandó ese audio? La Fátima. ¿Lo podemos repetir? ¿Lo podemos repetir? Ah, yo te me voy a contar un chiste. Era una vez, había un viejito. Uno vendía huevos y el otro vendía tubo. Y el viejito de los huevos se cayó y el otro decía, buenos tubo, buenos tubo. Ah, buenísimo. Buenos tubo, buenos tubo, buenos tubo. Está participando entonces la Fátima. La Fátima está participando por la entradita 4 de X. Todavía tienen tiempo, queda tiempo para participar. El caballero de los tubos la hizo doble. Así que buenos tubos la caía el caballero y que vendía buenos tubos. Buenos tubos. Obvio. Oye. ¿Qué? Dígame. No, dígame. No, dígame nomás. No, que se me ha olvidado, se me ha olvidado. ¿Qué personaje de la oficina del Happening con Ja lo representa usted? Por ahí vi un mensaje que decía el... Canitro, Canitro, Canitro. ¿Canitro? Claro. Pero ese es para la casa, sí. Ah, perfecto. Ese es para la casa. Bueno, cuando llego tarde. Tuvimos actividades. Claro. Tuvimos actividades, claro. Tuve un campeonato nocturno, que era hasta las 3 de la mañana. Había que ir a juntarse con las juntas de vecinos. Claro. No, teníamos que ir a... Después de las 6 de la tarde. Teníamos que ir a desarmar los juegos inflables. Puede haber sido también otra. Sí, ¿qué otra? Oye, la verdad, yo nunca llego tarde. ¿No? Pero es una cosa mía, de que siempre me ha gustado ser muy puntual. De hecho, siempre trato de estar unos 15, 20 minutos antes. Entonces, nunca llego tarde a ningún lado. No tiene la chiva de, no sé, me hay que ir dormido. No, y me carga, me carga esperar. Porque cuando yo soy muy puntual, estar esperando 10, 15 minutos a alguien o algo, no. No, 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 no. No, me desespera. Así que... Sí, llego tarde a mi casa, debo decirlo. Pero es porque soy muy trabajólica. Me gusta quedarme hasta tarde trabajando. Y se quedó hasta tarde trabajando. No, me quedo hasta tarde trabajando. O sea, que se queda... No es que diga que me quedo hasta tarde. Me quedo hasta tarde trabajando. Entonces, tú, con todos estos mensajitos de la mamografía y los papá Nicolás, me quedo hasta tarde trabajando. ¿Tenemos más videos de Canitró? ¿Tenemos la última chiva, la última chiva? ¿La última chiva? Tenemos. Resulta que yo venía con el ánimo preconcebido a trabajar en este templo, al trabajo. Como un puber, como un joven, como un muchacho de energía, como esos muchachos que están trayendo ahora. Bueno, quería decirle, Pina, que yo venía en un bus y al lado mío del asiento venía una señora, una vieja, digamos, con un paquete. La vieja de pronto parece que vio dónde iba, atinó a bajarse y se le olvidó el paquete. Y yo le digo, señora, señora. Era sorda la vieja. Señora. Se le quedó el paquete. ¿Y sabe lo que me ha contestado esa vieja? ¿Qué le contestó? ¿Qué te metís vos, tonto sapo? ¿Qué es lo que llegó de abajo? ¿Lo que le dijo? Pero esto yo, yo insistí. Señora, por favor, señora. Lo que quiero decirle es que se le ha quedado el paquete en el asiento. ¿Usted qué dijo? ¿Y sabe lo que me ha contestado esa vieja? ¿Curiosa? Sí. ¿Y qué te metís vos, tonto sapo? ¡No! A lo que el sofé por el espejo retrovisor vio toda esta acción y dijo, señora, Lo que quiere decirle a ese joven buen mozo que está ahí. Y es que se le ha quedado el paquete. ¿Y se cae? ¿Y sabe lo que ha contestado esa vieja? ¡Re curioso! ¿Qué le dijo? ¿Qué te metís vos, tonto sapo? Así que no tuve más remedio que traerme el paquete y lo abrí en el baño. ¿Y qué tenías paquete? ¿Y qué tenías que me díos, tonto sapo? ¡Espectacular! Siempre le hacían vulnerar al espinita. Siempre vulnerar al espinita. Cuando decían, ¡me castigo, jefe! Y se tiraba por la ventana del edificio. Y después salía como si nada. Sí. ¿Tú viste el javenismo o sea? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que una vez eras chico y fueron a grabar donde yo vivía a una cancha. Ya. Me acuerdo que fueron los del javenismo. Y todos andábamos revolucionados. Estábamos chiquititos y sí, sí me acuerdo que vi el programa también. ¡Qué bonito, Cristian! ¡Qué grosso! Estaba comentando una historia de cuando era chico, nomás que andaba ahí en... ¡Te puedo ver! Bueno, ya es el último día, así que... ¡Qué bonito, Cristian! ¡Qué sin palabras, oye! No, no ha pasado nada. Estamos bien, estamos bien. Oye, estamos a pocos minutos de terminar el concurso. ¿Hasta qué hora, Jimenita, vamos a recibir los chistes? ¿Cinco minutitos más? ¿Cinco minutitos más? Les vamos a dar para que puedan mandar el chiste. Aproveche, aproveche. Son entradas exclusivas. ¡Ese chiste participa! Yo creo que, ¿sabéis qué fue? ¿Qué fue? Me dijiste que tenía que ir a desarmar los juegos y por las cosas que no son ciertas. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y que no son chivas? No, pues, teníamos que trabajar nosotros hasta tarde. Sí, no es chivas. Oye, la Diego Veromao dice, no llego tarde, pero hay que... Hay una que siempre llega tarde y dice que el perrito no quería comer. Uy, no sabéis que se me está nublando la vista. Y como volvemos tarde, no puedo... ¡Ay, no voy a quedar sin comer al perrito! Hay que darle comida al perrito. Esa debe ser la pequeña de ella. Ah, ya. ¿Era verdad? Sí. ¿O era chiva, dice usted? No, es que ella es bien como que la entona con sus animalitos. De hecho, ella mandó a buscar sus animalitos del país donde vivía y se los trajo para acá. Se los trajo para acá. Sí. ¡Qué bonito, Cristian! Sí, es bonito el Cristian. Sí, es bonito. ¿Sí o no? ¿Es bonito el Cristian? Sí. Pero di algo, respira. Vamos a conversar en la casa. O la chiva, tengo un asado después del partido. La está ahí. Es una chiva. En vez de arreglarla, la está ahí. ¿Qué otra chiva más? ¿Qué otra chiva? ¿Qué me dice ella? No sé. ¿Qué dirá el diablo? Qué bonito Cristian. No, y cuando ya me dicen Cristian es cuando ya están enojados. Porque me dicen Gonzalo también. Entonces ahí, ah, peligroso. Pero bueno, estamos a pocos minutos del concurso después del baile y de ahí ya estaríamos. ¿Qué otra chiva, Jimenito, usted o que usted ha escuchado que han dicho porque llegó tarde o la chiva más? Oye, hoy día hay un partido de baby. Baby fútbol, sí. Juega el equipo de alcaldía. Sí, unos chicos ahí. ¿Contra quién juegan? Una mezcla de, no de alcaldía, una mezcla. ¿Una mezcla que juegan contra? Con unos chicos de Maipo, vamos a estar hoy día ahí. ¿Con el equipo Lomarsito? Claro. Jugamos como nunca nosotros y perdemos como siempre. Pero lo importante... Oye, ¿y dónde juegan? Aquí en Lautaro vamos a jugar el día de hoy. Ah, ¿a qué hora juegan para que les vayan a hacer barra? ¿Ustedes van hoy día de negro o de rosado? No, de rosado. De rosado. Claro. ¿Puedo hablar de eso? ¿Y dónde va a ser? ¿No? No, no. Ya, ya. Hoy día sí hay tercer tiempo. Si usted quiere ir ahí al Lautaro a hacerle barra a los chiquillos, al que esté más animado haciendo barra, se lo llevan para el tercer tiempo. Sí. Sí. Te informo que no hay permiso para el tercer tiempo hoy día. No. Va a estar muy bueno el partido del día de hoy. Aquí, por aquí me escribe el Felipe. Cualquier cosa en Buin hay un albergue. Eso es bueno. Bueno, te ofrecieron un sillón también. Ahí llegamos al albergue de cualquier cosa. Este cabrón transpira así. No, y se me acabó hasta el agua. ¿Alguien le puede echar agüita al Cristian, por favor? Que después tengo que bailar. Ya, revisemos el WhatsApp. ¿Llegó algún audio más con chiste? ¿Algún chiste más? Para ver si puede entrar ahí en la tómbola. Sí. Tenemos la tómbola. Tomate un chaco más. Está rico. Ahí está la tómbola. Ah, mira, ahí te vienen a dar agüita. Oh, qué lindo. ¿Sabes lo que se sienten estos compañerismos mismos, señoras y señores? Sí. ¿Sabes? Me dio calor. Ah, mierda, chica. A ver, ven para acá, te ayudo. Ah, mierda. Oye. Ya ando ya con la calavera. Gracias. Tu bolera que viene con calavera era así como un presagio. De lo que se puede venir. Lo que iba a pasar. De una muerte anunciada. Lo que se puede venir el día de hoy. Hoy día voy de calavera. Hoy día soy un esqueleto, puede decir. Hoy día soy la muerte. Voy a decir que hoy día me sigue la muerte. Oye, pero aclarémosle a toda la gente en sus casas y donde nos estén viendo, que desde las dos y media a las tres y media nosotros somos un personaje. Exacto, después ya nosotros entramos en nuestra vida real y ahí somos de otra forma. Sí. Este es mi último día con usted, así que lo voy a disfrutar. Con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué. ¿Ya tenemos más audio de chiste, Rafita? ¿Para cerrar el sorteo ya? Sí. Sí, ¿estábamos? Si no, la Guadalupe nos cerramos. La Guadalupe dice el Mirko también tiene que bailar. La Guadalupe no dice que el Mirko igual tiene que bailar. No, el Mirko es de otro programa, no. Si yo me escapé el otro día nomás por los cabos. Pa' no quedar, no. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Pero... No, pero dime la respuesta primero. A ver si... ¿Cómo? Ah, acá. Ah, ya. Ahora, ¿cómo se dice árbol en portugués? ¿Tú sabes? Yo no. Tú sí, dale. Yo que anduve en Brasil, no nunca escuché cómo decirlo. Sí, dale. Si te dijeron, dale. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se dice árbol en portugués? Eucalipto. Ah, muy bien. Ahí, ya, ya. Tengo hasta la acento de... Bien, también. ¿Y cómo se dice estufa en portugués? ¿Usted sabe? No, ¿tú? Braseuro. Ah. Ese no se puede decir. ¿Cómo se dice...? Dímelo, va a haber... Me acordé, me acordé. No, ya. Vamos con el sorteo. Con el sorteo. Vamos con el sorteo. Se cierra la tómbola. Se cierra la tómbola. Vamos. Mira, voy a contar cuántos tenemos, ¿eh? Tenemos... Fueron poquitos, pero bueno. Bueno, no existe. Seis. Entonces... Dos al agua impremiado, dos al agua impremiado. ¿Sí? Ya. Pero los otros los tiramos de nuevo después, ¿no? No, pues al agua, al agua. Al agua y se fue. Al agua, al agua. Se fue, pato. Ya. Vamos con el primero al agua. ¿Quién se va al agua? ¿Podemos repetir el chiste que dieron cuando se van al agua o no? Lo tengo. Lo tienes. ¿Cuál es ese qué? No, porque se va al agua. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A cuál? ¿A la mía? Ahí mismo. ¿Dónde te voy a atravesar? Ya. Súbela, súbela, súbela. Ahí. ¿Se ve? La otra cámara, hombre. No, tú no. ¿Se ve? ¡Yasna, te fuiste al agua! Puta, Yana, lo siento. Oye, Yana, aprovecha con el agua, le echáis un poquito de jabón y le echáis al Felipe en la boca y en las manos. Sí, señor. Aprovecha, aspira. Ya. Menealo. Menea. Menea. Vamos, menea, menea. Vamos. Eso. Vamos. Y se va el... Al agua. Al agua. Vamos, vamos, vamos. Ya. Oye, la Guadalupe, si nos está viendo, que nos cuente con quién fue el cine, eh. O si no ha ido. O si no ha ido. Tengo. ¿Lo tiene? Voy con el mío. ¿Con mi cámara? ¿O con la del Cristian? ¿Cuál? Con la del medio. Gracias. ¿Con cuál? Con la mía. Ya. Permiso. Vaya, no. Voy a atravesar. ¿Está? ¿Se ve? Claudia Huerta. Claudia Huerta se ha ido a la agua. A la agua. Ya, Cristiancito. Yo saco el premiado. Usted saca la premiada. O el premiado. Vamos. La Guadalupe nos escribe, todavía no voy. Todavía no va. Todavía no va la Guadalupe. ¿Invitaste a alguien yo todavía, no? Aquí está el ganador. Ahí está el ganador. Vamos. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? A la mía. A la suya. A la mía. A Eja. Eja. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Fátima, te fuiste al agua. Pero aplausos por la buena onda de participar siempre con nosotros. Participar con esos chistes que se mandaron durante la semana. Durante la semana. No, pues ella ganaba. Sí, pues. Ella ganaba. Porque yo dije al agua. Fátima, la ganadora. Fátima, ganadora. ¿Qué nos queda? ¿Está conectada? Que nos diga, aquí estoy. La Fátima, la Fátima. Oye, quiero mandar saludos a Agustín, a Ignacio, de Real Audio, que están ahí en Lollapalooza. Lollapalooza comenzaba el día de hoy. Sí, que hay aplausos para todos ellos, que les toca arduo trabajo todos estos días. ¿Está conectada la Fátima? La Fátima para, si no. Está conectada, ¿no está conectada la Fátima? Empezamos con la cuenta regresiva. Diez. No. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No, 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 no. No aparece nada. No aparece. Fátima. Fátima. Fátima, te fuiste al agua. Al agua, Fátima. Vamos entonces. Oye, dijo, aquí estoy. Ya, sí, por el desfase que tenemos ya. Aquí están dos entradas dobles en 4D, Fátima, para que puedas ir al cine con las mellizas. Excelente, Fátima. La ganó. Oye, ahí empezó toda la gente. Sí, sí está, sí está aquí, sí está aquí. Sí, sí está. Oye, saludo al Cristian con la Raquelita ahí que nos están viendo, que nos están enviando un buen fin de semana para ustedes también. Bien, ya, vamos de nuevo. Vamos. No, pues sí, tenemos dos hinchas más, pues. Ya, dele. Vamos. Este se va al agua. ¿Vamos a una hoja y venida? Sí. ¿Cuántos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, tres, pues? Ah, se viene este. Este debe ser peleado. Oh, no, mira. Tíralo y yo agarro uno. Y el que agarro es el que gana. Ya. Ya. Sí. No, pues sí, yo lo... Tú tienes que tirarlo para arriba. Yo agarro arriba. Ya. Vamos. Tíralo bien, sí, pues. Sí. Pues si no, tienes que recogerlo del suelo. Vamos. Ya, vamos. Tengo buena. Ya. Tres, dos, uno. Vamos. ¡Oh! Agarró dos. Ya, ese se soltó. Ya. Vamos. El o la ganadora de dos entradas doble para el cine en 4DX es... 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 Vaya, vamos. ¿Para dónde? Debo decir... Que no es de esta comuna. ¡Oh! No, señor. Se fueron. Ahí estoy. Luisa Andrea, eres ganadora. La ganadora de esta... Que se conecte acá y que me diga que esté conectada. Para... Recojamos los palos. ¿Está conectada o no está conectada? La Luisa, la Luisa. Si no está conectada la Luisa, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Actualicen, dice el Felipe. Ojalá. Si no, nos quedan... Nos quedan... Dos o más que quieran. ¡Diez! Nueve. Ocho. Siete. Seis. Gracias a Dios. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Luisa Andrea Castillo dice, aquí estoy. ¡Felicidades! Porque es Camilo, no Castillo. Luisa, te ganaste las entradas dobles para ir al cine en 4D. Felicitaciones. Felicitaciones ahí a Luisa que participó con el chiste de... ¿Podemos repetir los chistes que ganaron? A ver, tenemos el último chiste. A ver. Cuidado. No le echen leña al fuego, por favor. ¿Vamos con el último chiste? Vamos. Te estoy esperando afuera de la municipalidad. Oye, muy contento de haber estado con ustedes esta semanita, estas dos semanas que estuve con ustedes. Así va a terminar el programa, a ver cómo. Me ve mal que la muna tiene solo dos pisos, ¿eh? Sí, no va a valer tanto. Se recuerda usted del viejito. Oye, muy bueno. Oye, Jimenita, dale las gracias a usted y lo va a ser increíble estas dos semanas ahí. Reemplazando al compita Ronald, que ya vuelve el día lunes con ustedes. Así que muy contento de haber estado con ustedes. Agradecer a los chiquillos también arriba, que lo va a ser increíble. Me maté de la risa, así que nada, agradecerle y... Ahora fuera te van a matar, pero de verdad. Y ahora fuera... Oye, no, de verdad, Cristian, yo agradecerte toda tu buena onda, simpatía. A la Anita también toda la buena onda que se prestó para el juego, ahí mandando audio, para hacer más o menos esto, para que tú te pudieras ir relajando un poquito. Y después ya estos días ya estuve más relajado. Los primeros días, no le miento, estuvieron ahí... Sí, pero... Después pasó todo, así que no, agradecido con todo y lo pasé increíble. Muchas gracias y ahora usted, DJ, juegue. Nos vemos el lunes. Juegue usted. No, por la música, ya, ahí, ahí, ahí mismo. Vamos. Vamos a tirarlo. Ya, pues, denle nomás. Chau, Bogotá. Ya. Pero que me están esperando afuera. No importa. Me tengo que ir. Horario cuatro y media, ya, denle. Me tengo que ir. Denle nomás, ya. Me están esperando a la casa. ¿Qué prometió? Nico. ¿Qué? ¿Qué? Nico. ¿Qué? ¿Qué bonito, Cristian? ¿Se quiere sumar aquí? Esto. ¿Otro tema? ¿Otro tema? Vamos, con otro ritmo. ¿Otro ritmo? ¿Otro ritmo? Estamos dando los pasos para el día viernes. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Aplausos para Cristian. Por la buena onda. Y a la mitad. Chau, chau. Que estén muy bien. Nos vemos lunes. Qué bonito, Cristian. Te estoy esperando afuera. 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 ¡Gracias!